Hola, ¿qué tal amigos? La gran final del baloncesto intermunicipal Abasaca 2021-2022 dedicado a Víctor de Aza, director de la liga municipal y en juego la Copa Pro Industria. A casa llena la cancha de los guandules en Hato del Yaque, dominando de 6, de 8, con ese carnato de Edwin Espinal, el equipo de Hato del Yaque en busca del campeonato. Santiago Oeste sin fuego va al ataque. Matos. Se la da el bebé. Se va de 3. Falló. El rebote de Bumbo Martínez. Rápido contraataque de Hato del Yaque. Se queda afuera. La pelota. Se queda con ella Hato del Yaque. Va al ataque. Martínez. Randa. Se va de 3. Falló. El rebote. En la zona pintada. Salió por el fondo y sigue en poder del equipo de Hato del Yaque. Que restan nueve minutos, seis segundos. Último periodo. Se van a poner de acuerdo los árbitros. La bola en poder de Santiago Oeste. Se cae. Edi Cruz con ella. Excelente con la izquierda. Canastazo de Edi Cruz. Y se acerca el equipo de Cienfuegos Santiago Oeste. Último periodo. Ocho minutos, cuarenta y seis segundos. A casa llena. La tiene el pelotero. Edi le presionó la pelota. Sale por el fondo. Sigue en poder del equipo de Hato del Yaque. Espinal. El MVP con su cuerpo. El tablero falló. El Toro Amarillo limpió los tableros. Sale con ella. La pierde. La recupera. Se la da Germoseng. Germoseng. Excelente el canasto. Dos puntos más para Santiago Oeste. Y se cierra el partido de cuatro puntos. Ochointa y uno. Setenta y siete. Hay pánico. En los predios de Hato del Yaque. Espinal con la pelota. De larga distancia. Excelente el bombazo de Frenji Jiménez. Le da respiro a Hato del Yaque. Cada gana de siete. Ochointa y cuatro. Setenta y siete el partido. Matos. El 16. Se la da el bebé. De tres. Falla. La bola la tiene Castillo. Se la da Bumba. Bumba con Frenji. La presionó. Adrín Rodríguez. La pelota sigue en poder. De Hato del Yaque. Habrá un saque de fondo. Abasaca. Al ataque a Hato del Yaque. La diferencia es de siete. Espinal de tres. Excelente el bombazo. El partido de diez. Quedan siete minutos treinta y tres segundos. Dos bombazos. Y le dan ventaja al equipo de Hato del Yaque. Hay tiempo pedido. Tiempo de baloncesto. Se reanuda el partido. Estamos en el último periodo. Restan siete minutos veintiocho segundos. Al ataque Santiago Oeste. Adrín Rodríguez en la zona pintada. Recibe falta. No cometa falta. Respalda a la Asociación de Baloncesto de Santiago. Presidida por José Luis Aracena. El toro amarillo. A la línea de la ESA Libres. Valle primero. Valle a los dos. Hay un saca abasaca para Hato del Yaque. La tiene Jiménez. Jiménez con Bumba Martínez. Bumba. Cerca del aro con Castillo. La máquina Castillo. Y consigue los dos puntos. El juego ahora de doce. Se acerca Hato del Yaque al campeonato. La tiene. Falla la pelota. La tocó Bumba. Salió por el fondo y sigue en poder. Nessie en fuego. Santiago Oeste. Edi Cruz con la pelota. Edi decidió el primer partido aquí con un remoto ofensivo. Falla. La tiene Bumba. 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 Se la presionó Germosén. Dice el árbitro que no. Que Bumba la botó. La pelota pasa a manos de Cienfuegos Oeste. Cruz con la pelota. Se la da Matos. Matos. Vendé en la copa con Edi. En la esquina. La pelota la pierde. La recupera Adriis Rodríguez. Se la da Cruz que consigue los dos puntos. Seis minutos. Veintisiete segundos. La distancia es de diez. Arriba todo el yaque. Jiménez se la da a Frandi. Frandi y el Bumba Martínez. Jugando con el reloj. La expresión de la pelota. Germosén se la da a Matos. Matos es bloqueado por Edwin Espinal. El más valioso. Dice Edwin que no. Que por ahí no. Cruz. Penetra. Con contacto. Cruz la pierde. La recupera. Excelente Jesús. Consigue los dos puntos. Y se acerca de ocho. Cinco minutos. Cincuenta segundos. Bumba Martínez. Bloqueado por Arriba Rodríguez. En la jugada hay una falta. Con mi madrecita santa que no. Habrá tiradas libres para Bumba Martínez. Último periodo. El juego de ocho. Dominando. El equipo de alto del yaque. Conviente primero Bumba. El juego de nueve. Quiero decir que para esta noche. Agradeciendo a los policiales. Son grandes. Mb. ¡Qué partido mis amigos! De diez. Consiguió los dos puntos. Santiago este debe atacar. La tiene Matos. Con Jesús. Que amaga. Se la da Matos. Penetra. Se la da Cruz. Cruz va a penetrar. Cruz. Con Jesús. Que penetra. Choca con Espiral. La pierde con Bumba. Y le comete falta personal. Falta antideportiva. Baja de Galíndez. Antideportiva. Habrá lances libres. El público se mete en el juego. Bumba Martínez. Convierte al primero. El juego de once. Le queda un lance más. Lo consigue. La diferencia es doce. La pelota sigue en manos. Trato del diálogo. La pierna espinal. Va a penetrar. A Frenji. De tres. Falla. La bola es de Ortiz. De tres. Bumba. Falla. El MVP con el rebote. Edwin Espinal. Edwin. El mejor anotador. Edwin. Con contacto. Falla. Para la jugada. Recibió falta personal. Que lo llevará a la vida de lances libres. Saba Saka. El juego está de doce. Espinal busca poderlo de catorce. De tres. Quedan cinco minutos. Espinal con un lance más. Lo convierte. El juego está de catorce. Se le va de las manos a Víctor Peña y a Santiago Oeste. Hasta el partido. Último periodo. Matos. Matos. Hasta el fondo. El IESER. Y consigue los dos puntos. El juego ahora está de doce. Un cuatro. Cuarenta y seis. Último periodo. Inter municipal. Para Basaka. Luego de diez años. Ortiz falló. Cuando hay falta de Edwin Espinal. Sobre el bebé. Vamos a ver si hay colectivas. No. Todavía no hay colectivas. Hay un saque de fondo Basaka. Presionando la pelota. El equipo. De alto del yaque. El bebé penetra con contacto. Falla. El rebote es de pumba. Se la da Edwin. Con la máquina. Ortiz. Falla. Pero en la jugada recibió falta personal. No reciba falta. Apoya el baloncesto de Santiago. Apoya tu Basaka. Diferencia de doce para alto del yaque. El equipo de Santiago este ganó el primer compromiso. Los dos siguientes lo ganó alto del yaque. El cuarto lo ganó cien fuegos. Falló los dos. Falló los dos. La bola de Germosén. Y este quinto. Vamos a ver quién gana. La ventaja para los dueños de la casa. Germosén hasta el fondo. Se la da Matos. Matos. Ante todos. Es bloqueado Matos. Bumba Martínez con la pelota. Se la da Morenaje cerca del Aro. Se sale. Se la da Espinal. Con Bumba. Bumba. Falla. El tapeo de Morenaje. El pelotero. Consigue los dos puntos. La distancia es de catorce. Tres treinta y ocho. Se le agota el tiempo hacia el fuego. Hay falta de Freddy Jiménez. Hay cambios. Habrá lances libres. Para Germosén. Falla. Germosén es el máximo alotador por el equipo de Santiago Oeste. Edwin Espinal es el mejor por el equipo de Ato del Yaqui. Convirtió el segundo. Tres treinta y tres. Frenji con Espinal. Espinal la pierde. Al ataque de cien fuegos. La tiene Germosén. El juego está de trece. Oportunidad para descontar. Germosén. Ante el mundo. Falla. Pero la jugada recibió falta. Irá la línea de lances libre. Sabasaka. Vamos a ver. Vamos a ver. Edwin Espinal tiene que abandonar el partido por acumulación de faltas personales. Solo le queda salir de la cancha. Salir de la cancha. Hay dos lances libres. Para Germosén. El juego está de trece. El juego está de trece. El juego está de trece. Con tres minutos veinte. Vamos a ver si le hace falta. Falló los dos. Pero la rebota es la pelota hacia el fuego. De tres cruz. Falló. Morenaje con la bola. Se la da Frenji. Con Morenaje. Con Fernández. Con Frenji. La tiene la máquina Ortiz. Se la da Bumba. Están congelando. Se le acaba. Bumba Martínez. Convierte los dos puntos. El juego está de quince. Dos minutos cincuenta segundos. El bebé con la pelota va al ataque. Se detiene. Se gira. De media distancia con la derecha. Falló. El bebé con el rebote. Falló. Castillo. Cometió. No. Recibe falta. Y consigue los dos puntos. Habrá lances libres. La diferencia es de trece. Quedan dos minutos. Treinta y seis segundos. Cuando. Tiene que abandonar el partido. Frenji Jiménez. Tiene cinco faltas. Entra el Cacú. Dos jugadores del quinteto. Del equipo de alto del Jack. Que tiene que abandonar el encuentro. Ganan de trece. Música. Convierte el lance adicional. La diferencia es de doce. Saque. Para alto del Jack. Presionando la pelota. El equipo de cienfuegos. Por poco la pierde alto del Jack. La tiene Bumba Martínez. Se la da Fernández. Fernández. Por poco la pierde. Bumba Martínez. Bumba Martínez. Ante el mundo. Bumba. ¡Falla! La pelota se salió. Al ataque del equipo de Santiago Oeste. Hermosén. Falló. Solo. La bola de alto del Jack. La pelota adelantada. Con Ortiz. Ortiz. Convierte los dos puntos. Y el juego está de catorce. Un minuto cincuenta y siete. Resta cuando el diecel Mato logra escaparse de conseguir los dos puntos. Diferencia es de doce. Para alto del Jack. Están utilizando el reloj. Están presionando. Cienfuegos. Consíguen los dos. La pelota robada. Mato falla. Cuando sobre Morenaje hay una falta. Falta sobre Morenaje el pelotero. Hay lances libres. Diferencia es de doce. Uno treinta y ocho. Se le acaba el tiempo. A cienfuegos. A todo el Jack. Tratando de sobrevivir a la ausencia de su armador. Y el jugador más valioso. Morenaje falla el primero. Le queda uno más. Ciento uno ochenta y nueve. Hay presión. Diómedes. Hay presión. Consiguió Morenaje. Uno de dos. El juego está de doce. Fernández por poco se la roba. Presionando. Eddie Cruz. Se la da al bebé. Que penetra. Falló. Pero recibió falta. Un minuto veinticinueve segundos. Un minuto veintinueve segundos. El partido de trece. Hay lances libres. El bebé va a descontar. Diferencia de doce. De trece puntos. De doce. Convierte el primero. Señores. El Camposalto está lleno. Le queda uno más. Lo convierte. La distancia es de once. Sigue presionando el equipo de alto del Jacket. De cienfuegos. Perdón. Bumba. Por poco la pierde. Finalmente. El Cacu se le escapa la pelota. La pierde. Surte efecto. La presión. Del equipo de cienfuegos. Cuando. Hay un tiempo pedido. Borato del Jacket. En un minuto veintiuno. El equipo de cienfuegos. Va a tratar de descontar. Esa diferencia de once. Cuando hay una falta. Hay una falta. Y hay lances libres. Hermosén. Francisco Hermosén. Con sus lances libres. Un minuto dieciséis. La presión. Ha surtido efecto. Los lances libres. Están cayendo para Santiago Oeste. Que ahora pierden de diez. Pueden descontar a nueve. Hay tiempo. Tutti Cordero. Hay tiempo. Para el equipo de cienfuegos. Hermosén. Falló. La bola es de bomba. El juego sigue de diez. La tiene el cacú. Se la da morenaje. Logra pasarla. Pero pierde la pelota. El equipo de atos del Jacket. No tienen armador. No tienen armador. No tienen armador. Hay problemas. Un minuto diez segundos. La bola es de cienfuegos. Pierden de diez. Matos. Matos. Falló el morenaje. Morenaje con la pelota. Se la da Fernández. Fernández. Se la da morenaje. Morenaje. Se la flexionó Cruz. La pelota salió. Llegó el tiempo de la muñeca. Cincuenta y dos segundos. La diferencia es de diez. El saque para atos del Jacket. Cuando hay falta personal. Cincuenta y un segundos. Bumba va a buscar la diferencia de doce. De ahí se gana y se pierde. Convierte el primero. La distancia es de once. Anotó los dos. El juego está de doce. Cuando hay tiempo pedido. El partido está de cincuenta y un segundos. Está de doce. Se va de tres. El bebé falla. La bola es de Bumba. Bumba. Se le acaba el tiempo a cienfuegos. Con morenaje cerca del aro. Excelente. Dos puntos. Y el juego está de catorce. Final. 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 Concluye el partido. La victoria. Con el equipo de atos del viaje. Campeones del baloncesto intermunicipal de Santiago. Organizado por la asociación de baloncesto de Santiago. Con el equipo de atos del viaje. Con el equipo de atos del viaje. José Luis Maracena. Ahí está. El que gana es el que goza. Felicidades. La victoria. Felicidades. A los campeones. El que gana es el que goza. Y ahí están los campeones de alto del yaque, van a recibir en breve la Copa de Campeón y su campeón, Copa Pro Industria. ¡Eso no! ¡Ponme música! ¡Ya ganamos! ¡Ponme música! ¡No te dije! ¡Ponme música! ¡No te dije! ¡Ponme música! ¡No te dije que se me cayó! ¡No te dije que se me cayó, no me sorprende! Menores, termina este gran torneo de mantenersemente el municipal, generores, a todos los yaque están al en vivo subcampeón recibiendo la Copa. El en vivo subcampeón, comprado por la industria intermunicipal de Santiago. hoy están ciudadanos históricos en la ciudad con Papa Luis el regalo de la Copa adivinó su campeón el campeón del municipio de la Copa Pro Industria invitado ¡Lore, llore, llore! ¡Eso es profesor! ¡Eso es profesor! ¡Feliciente! 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 ¡Gracias!